Gracias, señor presidente. Señorías, hace unas semanas, al presentar nuestra interpelación, le dimos a la ministra de Empleo la oportunidad de comprometerse públicamente con la revalorización íntegra de las pensiones y de debatir sobre la situación de la seguridad social. La ministra reulló una vez más cualquier compromiso en materia de pensiones y también rechazó debatir en esta Cámara sobre el sistema de seguridad social. A la ministra le pareció más oportuno practicar el escapismo, hablando de coches oficiales, salarios de altos cargos y otras cortinas de humo. Hoy, nuestro grupo perseverante presenta esta moción que pretende que la Cámara se pronuncie sobre lo que consideramos que son los retos más importantes hoy de nuestro sistema de seguridad social. Y lo hacemos cuando hace escasamente unos días el Consejo de Ministros ha conocido un informe, precisamente de la ministra de Empleo, sobre los objetivos de futuras reformas de la legislación en materia de seguridad social. Vaya por delante que para nuestro grupo nos parece escasamente serio que el Gobierno pretenda la reforma de una ley, la 27 de 2011, cuando ésta aún no ha entrado en vigor y que además lo hagan por razones no objetivas sino como consecuencia de las imposiciones de la troika que una vez más solo responden a los intereses de los lobbies del aseguramiento privado. Hoy presentamos en esta Cámara una moción que ofrece al Congreso la posibilidad de dar certidumbre, tranquilidad a los actuales pensionistas y también a los trabajadores activos. Hoy, pensionistas mañana. Como habrán podido ustedes comprobar, señoras y señores diputados, nuestra moción contiene diferentes apartados. Entre otras cosas, planteamos la necesidad de, en un contexto de dificultades de liquidez, mejorar los ingresos del sistema de pensiones del sistema de seguridad social, incorporando medidas orientadas a consumar el proceso de separación de las fuentes, aportando mayores ingresos fiscales a todo aquello que no tenga naturaleza contributiva. También para presentar un programa progresivo de subida de las bases máximas de cotización y, por supuesto, para mejorar las bases mínimas de cotización en la línea del crecimiento del salario mínimo interprofesional, que debería, en los próximos años, acercarse claramente al objetivo del 60% del salario medio. Planteamos también la necesidad de modificar aquellos aspectos regresivos del Real Decreto Ley 20-2012 que también afectan a la capacidad de ingresos del sistema de la seguridad social y, por supuesto, consideramos que, en este contexto, debería arbitrarse medidas de transferencia transitoria para que recursos fiscales a la caja de la seguridad social permitieran abordar esa situación de problemas de liquidez momentánea. En un segundo apartado, nos planteamos la necesidad de que esta Cámara se pronuncie claramente en favor de mantener la actual legislación en materia de jubilación a tiempo parcial con el subsiguiente contrato de relevo como mecanismo para apropiciar la incorporación de las personas jóvenes al trabajo. Y también, y es muy importante, creo, para dar certidumbre a los trabajadores actuales, mantener la edad de jubilación anticipada o ordinaria a los 61 años y no modificarla, como parece pretende el Gobierno, y llevarla a los 63 años. Una medida que no tendría ningún sentido en relación a los futuros pensionistas, pero que lo tiene menos en una situación de 6 millones de parados prácticamente. Nos planteamos también que esta Cámara se pronuncie en contra de cualquier medida que pretenda anticipar la edad de jubilación ordinaria fijada para el 2007 en una horquilla que va de los 65 a los 67 años, porque sin duda eso no tiene ninguna justificación en términos de seguridad social ni tampoco de empleo. Y por supuesto, por supuesto, planteamos que esta Cámara se pronuncie claramente en relación a la regularización de las pensiones del año 2012 y 2013. Señores del Partido Popular, les ha llegado la hora. Hasta ahora han practicado el escapismo de todas las maneras posibles. Tantas veces como los ministros y el presidente del Gobierno han sido preguntados sobre qué iba a suceder en las pensiones del 2012, ustedes han utilizado el silencio, el eufemismo, cuando no el medio engaño. Ha llegado el momento, señores del Partido Popular, en que ustedes se pronuncien claramente en relación a lo que se están preguntando todos los pensionistas de este país. ¿Va el Partido Popular? ¿Va el Gobierno a cumplir la ley? ¿Va el Gobierno a cumplir sus compromisos de revalorización de las pensiones para el 2012? ¿O sus palabras solo eran un arma agujadiza en relación al Gobierno anterior? ¿O sus palabras solo eran un intento de acumular votos antes de las elecciones y acumular tiempo después de las elecciones? ¿Va el Gobierno del Partido Popular a aplicar en el año 2012 el diferencial que va a haber entre el IPC a 30 de noviembre del 2012 en relación al 1% en que se incrementaron únicamente a las pensiones al principio del año? ¿Va a pagar esa paga extraordinaria que debe pagarse por ley al principio del año 2013? ¿Va a incorporar el Gobierno definitivamente esa mejora, esa revalorización del año 2012 a las pensiones del 2013? Eso es lo que nuestro grupo plantea en su moción y eso es lo que van a tener que votar todos los diputados y diputadas de esta Cámara, también, también los diputados y diputadas del Partido Popular. Se les ha acabado el tiempo, señores del Partido Popular. Ya no les vale con más escapismo, ya no les vale con eufemismo, ya no les vale con dobles discursos, ya no les vale con promesas indistintas, ya no les vale con continuar sin pronunciarse. Hoy, gracias a la moción presentada por el Grupo de Izquierda Plural, ustedes van a tener que dar la cara ante los pensionistas de este país y van a tener que votar sí a nuestra moción o van a tener que votar no a nuestra moción. Una vez más, se van a ver ustedes obligados a descubrirse delante de la ciudadanía. Tienen la oportunidad, les damos la oportunidad de que cumplen el compromiso que asumieron al principio de la legislatura con los pensionistas del país o otra vez demuestren que sus compromisos es papel mojado. Si hoy ustedes no votan a favor de la regularización de las pensiones del 2012 y de esa incorporación a la pensión del 2013, los ciudadanos de este país van a tener muchas e importantes razones para creer que cuando ustedes hablan en muchas ocasiones mienten y cuando ustedes callan casi siempre, casi siempre, lo que están haciendo es engañándoles. En todo caso, no me quiero anticipar a los acontecimientos y espero que el Partido Popular vote a favor de la moción que hemos presentado porque, de lo contrario, van a demostrar que sus promesas de principio de esta legislatura eran papel mojado, como en muchas otras cosas. Muchas gracias.